Un viacrucis popular se desarrolló en Marina Acué. Visitaron una a una las casas de los campesinos muertos en la conocida como Masacre de Curuguatí. Luego realizaron un acto en el que quemando una escopeta y una rama de soja repudiaron las represiones contra los campesinos. A pesar del calor, con el viacrucis visitaron una a una las casas de los nueve campesinos fallecidos en la masacre de Marina Acué. Y allí ofrecieron oraciones. Luego realizaron un pequeño acto frente a la propiedad donde ocurrieron los hechos. Pero no solo hubo música, también quemando una escopeta y una rama de soja repudiaron las represiones sufridas recientemente por los campesinos que se oponen a las fumigaciones. Todas estas actividades tienen un motivo. Se cumplen un año y seis meses de la masacre. Estas tierras están hasta ahora en litigio entre el Estado y la firma Morombí. Y a pesar de que los campesinos han presentado recursos para impedir el cultivo de soja en el lugar y aún habiendo una medida de no innovar, este es el paisaje que hoy presenta el sitio, lleno de cultivos de soja. Como comisión, como familiares, lo presenta de no innovar, a veces acá no respetáis. No respetáis, no estoy en relación. Sin problema, no agrega donde ya tuvieron y que ni lo ni en vos. Los campesinos anunciaron que se están preparando para afrontar el juicio oral y público que se desarrollará en Saltos del Guairá. Gracias por ver el video.